... Yo lo que creo es que por eso justamente hay que hacer las reuniones para trasladar toda la información oficial tal como está y yo no estoy negando de que existan errores si existen errores hay que corregirlos pero lo mejor es sentarse y ver la documentación si en el momento ese aparecen cosas que no son correctas el nuevo gobierno tiene el legítimo derecho de hacer los cambios respectivos el presidente de la república instruyó que no hubiera cambios por supuesto después de las elecciones fue que nos instruyó que no hubiera cambios de ley de contratos a ley de salario ahora si se pueden contratar personas que están dentro de la ley que están autorizadas por la ley porque recuerden de ustedes que el gobierno termina el 31 de mayo el estado no puede dejar de funcionar el hecho de que hayan habido elecciones no quiere decir que se suspende el proceso de compra del estado lo que la ley de responsabilidad fiscal establece que el gobierno saliente no puede gastar más del 40% de los ingresos el 60% le queda a la nueva administración eso dice la ley y hay que hacer gasto siempre y hay que hacer gasto siempre y hay que hacer gasto siempre y hay que hacer gasto siempre